O uno de los negocios más prósperos en el sector de lujo de segunda mano es el de los coches de alta gama. Isabel Costa está en un concesionario donde se venden a precios de ganga coches que hasta ahora solo podían permitirse en muy pocos bolsillos. Isabel, ¿por cuánto se puede conseguir ahí un Ferrari o un Porsche? Nada, marca blanca. Ana Rosa, pues mira, por ejemplo, el coche en el que yo estoy sentada, este Ferrari, se puede comprar por menos de 33.000 euros y es un coche que tiene unos 40.000 kilómetros como mucho. Quiero que escuchéis cómo suena. Un coche que goza de muy buena salud, Ana Rosa, y es un coche, como te digo, que se vende por menos de 30.000 euros. Os vamos a enseñar algunas de las joyas que hay en este concesionario con la ayuda de Daniel, que es su propietario. Buenos días, Daniel. Tenemos aquí el Ferrari, tenemos también un Porsche, ¿por cuánto se vende? Por menos de 60.000 euros. ¿Y cuántos kilómetros tiene? También unos 40.000 kilómetros. 40.000, 50.000 kilómetros. ¿Cuánto costaría este coche si lo compráramos nuevo? Este coche costó nuevo en el 2007 195.000 euros. Es el turbo, la gama más alta de Porsche. ¿Cuántos coches vendéis de media al mes? De media, estamos vendiendo prácticamente un coche diario. ¿Un coche diario? Sí, unos 30 vehículos mensuales. Hay meses que más, hay meses que menos, pero más o menos. ¿Se puede decir que el lujo goza de buena salud pese a la crisis? Sí, se podría decir. No todos son de gama alta, pero sí que hay algunos de Juegos son de gama alta. Bueno, sabemos, Ana Rosa, además, que en este concesionario hay coches que han pertenecido a famosos. Por ejemplo, Daniel, ¿este Maserati de quién era? Este Maserati sigue siendo todavía de la Antonia Salazar, de la Sazúcar Moreno, una de las hermanas. ¿Maserati? Y en concreto nos lo ha dejado aquí para vender. ¿Y qué otro coche tenéis de algún famoso? ¿Tenéis un Lincoln que perteneció a Beckham? Sí, perteneció a Beckham cuando estaba en Madrid. Es un Lincoln Navigator, un todo terreno americano enorme. Si le quieres echar un vistazo, está... Oye, ¿y cuánto cuesta el Lincoln de Beckham? Porque ahí los aficionados... Sí, el Lincoln de Beckham por menos de 27.000 euros. ¿Un coche que cuánto cuesta? Perdona, perdona, Daniel, que estábamos aquí, Eduardo, Inda, Ana, Terradillos, que ellos están interesados en comprar un coche de alta gama. Sí, sobre todo a Rojo, Rojo, que es el que más duro es tío. ¿Rojo lo tiene ya? ¿Cuánto cuesta? No, Rojo lo tuvo como... Ah, lo tuvo, pero el que tuvo retorno toda la vida. Cuando era joven, cuando era joven. Pero, ¿cuánto cuesta mantener un coche de estos? Porque luego el seguro, la gasolina, pero como Ferranic, a ver que te das una vuelta, ¿cuánto cuesta? Hombre, eso es lo caro. ¿No es caro? Eso es lo caro. No... Su precio... Tiene un precio de adquisición, que luego obviamente es lo primero que te gastas. Luego el mantenimiento y todo eso es más caro que un vehículo normal. Oye, que estamos viendo el de Beckham, pero la gente se deshace de estos coches por la crisis o porque cambian de coche. ¿Se compran otro? Normalmente los propietarios de estos vehículos es porque se compran otro. Claro. Puede ser cualquier caso. O sea, caso les afecta algo más la crisis, pues obviamente el motivo es económico por no poder mantenerlo. Claro, muchas veces ya no es el precio del coche que ya lo has pagado, es el mantenimiento. Bueno, veo que es el concesionario. ¿Dónde estáis, por cierto? Isabel. Estamos en Alcalá de Henares, en Madrid, a pie de autovía. Somos a CECAR. A CECAR. No, hombre, para saber dónde van los famosos a llevar los coches. Pues, oye, Daniel, amabilísimo, encantador. Por cierto, te podías dedicar a la tele, ¿eh? Tienes una voz preciosa. Muchas gracias. Un besito muy fuerte. Muchas gracias, gracias, Isabel. Hasta luego.